Con la finalidad de promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes trabajadores de calle, el Centro Comunitario Canica pone a disposición sus instalaciones para que familias oaxaqueñas mejoren su calidad de vida a través de procesos educativos. Actualmente Canica está atendiendo a 189 niños, son 79 familias, de las cuales alrededor de 30 son madres solteras. Por su parte, el titular del Centro Comunitario señaló que el programa está compuesto por cuatro campos, entre ellos el cognitivo, emocional, afectivo y social, resaltando que la finalidad es generar una conciencia reflexiva y crítica que estimule una ciudadanía promotora de cambio y desarrollo en niñas, niños, adolescentes y familias oaxaqueñas en situación de calle. Canica, en estos cuatro campos, por ejemplo, da asistencia a los niños, por ejemplo, en comida, se les da desayunos, se les da de comer, se les apoya, por ejemplo, en una escuela de tareas, para aquellos que sí van a una escuela, que sí tienen estudios de primaria, secundaria, actualmente, se les apoya con espacios para que puedan elaborar sus tareas con mayor facilidad. También contamos con un área que le llamamos de educación multigrado, a través del cual aquellos niños que no tienen la posibilidad de ir a una institución educativa, nosotros con el reconocimiento del IEPO, de la SEP, se les brinda el servicio educativo de primaria. Con imágenes de Giancarlos Fierros para MVM Televisión, Angélica Colina.